¿Qué es la herramienta que nos ha permitido hacer de la administración electrónica, gestionar los expedientes de una manera electrónica y fácil? La verdad es que estamos muy contentos y creemos que es un paso adelante en el fin de las administraciones, pese a que aún hay mucho recorrido por hacer. Nosotros hemos dado cuenta que hemos pasado de la edad de piedra de la administración a la edad moderna en un breve espacio de tiempo, con unos resultados espectaculares a nivel de gestión, a nivel de rapidez, a nivel del recurso humano que hemos aprovechado muchísimo más, lo que es la administración dentro de lo que es el trabajo diario y la atención al público y estamos sorprendidos realmente de la durabilidad y de la ductibilidad también, de lo que es todo lo que puedes dar dentro de la administración, que no es con un papel, sino con un ordenador, desde lejos, puedes firmar con el móvil, es increíble. La verdad es que estamos encantados, todos los regidores, el alcalde, todo el mundo, estamos encantados con esto y con las nuevas entradas que vamos a hacer, las nuevas mejoras que van a hacer, que nos habéis planteado, estamos muy contentos, la verdad es que es perfecto. Lo que al principio daba un poco de miedo, porque desconocíamos un poco el mundo este en que nos estábamos metiendo y si funcionaría o no funcionaría, pues ahora con el tiempo y con la experiencia nos hemos dado cuenta de que es una herramienta útil y estamos todos contentos de poderla utilizar porque nos da muchas ventajas y facilidades. Aparte del cumplimiento con la normativa, independientemente de que no existiera esta normativa, creemos que es una herramienta útil para el funcionamiento de la administración. A mí me viene el futuro en el presente, es el futuro de la administración, pero ya en el presente. Es la innovación dentro de cinco años, pero que ya la tenemos aquí. Y es la rapidez y la adaptabilidad, que es adaptable a cualquier otro de los sistemas o gestiones que tenemos que hacer, y tiene una progresión brutal. Para mí es actividad y comodidad, sobre todo para mí. Porque es una manera de tener todo el ayuntamiento organizado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, tiene circuitos montados que de la otra manera me hubiera costado montarlo, y así es un poco la excusa para reorganizar el ayuntamiento.